Vale, los mato Dios, se mataba a todos, vale Solo nos queda el Dynamite, esta metido Bien, es que te veníos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Hoy vamos a jugar en el mapa de Shodan más raro que he probado nunca Que es este de aquí, es el que ha ganado la votación de la gente Se llama Homer Simpson, es la cara de Homer Pero es divertido de jugar, luego sorprendentemente Así que, bueno, la verdad es que está bien conseguido Es la cara de Homer, claramente Y además se puede jugar, no es el típico donde aparecemos todos en el mismo sitio Y que enseguida te matan, que eso no mola Señores, muchísimas gracias a todos los que utilizáis el código que he creado El código albroche45 en la tienda de Brawl Stars Igualmente puedes ayudar muchísimo al canal Compartiendo el vídeo, dejando un like, comentando Vamos al lío A ver, la verdad es que mola bastante que el mapa sea el mapa de Homer Simpson Oye, me han tocado cuatro cajas aquí Muy ricas, eh Vale, pues me pillo esto y nos vamos ya directamente al centro, vale O sea, espera, voy a recargar los ataques Que no sé cuánto tiempo tengo Vale, ya está Esto me llevará ya directo aquí al centro, ¿no? Vale, 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 vale Uf, ese Spike no me gusta nada, eh Vale, vale, vale Nos escondemos, nos escondemos, nos escondemos Vale, a ver No quiero campear tampoco mucho que la habéis hecho a Homer, tío Le estáis reventando los ojos y todo Vale, esto ya sobrevive Uh, ya le veo Eh, ¿y ahora qué hacemos, tío? Ay, tengo velocidad extra No, me la como Pero ha fallado luego todo lo demás O sea, me está dando algunos cartuchos que no me tendría ni que tocar Bueno, yo, estamos aquí intentando, no sé, no sé muy bien haciendo qué, ¿sabes? Porque, en verdad, me puedo separar un poco Y así nos podemos mandar emotes o al que sea Te toca saltar, amigo A ver, era una rosa Estaba chetada Imposible No me gusta que le hayan roto la cara a Homer O sea, me gusta que se respete, ¿sabes? Y no ha habido respeto No ha habido respeto de ninguna clase Venga Esta vez solo tenemos una caja Y por lo que veo aquí en los trampolines Me da tiempo de sobra para poder cargarme esto Uh, viene Mira quién llega aquí Dios, chaval Estaba todo petado de vina Vale, vuelta a empezar Hola, Homer Homer, bueno Bueno, en Latam se le llama Homero, ¿no? No sé, yo de siempre he sido Homer Simpson, ¿sabes? Homero Simpson No, Homer, Homer, Homer Simpson Vale Uf, llego a la vez que una Jackie He aguantado, he aguantado no sé muy bien ni cómo Oye, ¿y esa pan por qué cae dentro del ojo? Qué injusto, ¿no? Y se queda ahí, no puedo llegar a por ella, ¿no? No, no llego No llego, no llego Vale, vamos a Voy a acabar aquí con estos Y cuando solo nos quede la pam Ya gestionamos Joder ¿A dónde ibas? Hostia, la nani Déjame, 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 déjame La nani era lo que más me preocupaba El Mortis no me preocupa tanto Ahora me ocupo de él Vale, nos queda solo Mortis Pam Ven aquí, amigo Ven aquí Sí, 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 sí Vale, y ahora Oh, le he podido dar Mira, mira, mira No sabía que podía Que podía disparar a través de ahí Es una esquinita solo Vale Qué pena Qué pena que no den copas en esta partida Vamos al lío Dos cajas me han puesto Vale, nos hacemos las dos Y nos vamos ya para allá, ¿eh? De una Uf, tengo Ay, 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 ay No Quería esconderme Igual no tenía que haberme quedado En un lado, ¿sabes? Y haber ido Ahora sí hemos quedado terceros, ¿eh? No está mal, no está mal Pero digo, te quedas en un ladito Lo que pasa es que eso es muy campear, ¿no? O sea, estamos Homer nunca lo haría O sea, te tirarías directamente A saco Mira Estas dos Uy, mira que bien Se están encerrando mucha gente, tío Vale Escóndete, escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Escóndete Uf Ay, ¿para qué me tiro la ulti, tío? Quería dar simplemente el ataque básico Oye, ¿quién es ese? Ah, que se ha venido con el totem y todo Vale, ¿y la otra dónde está? Ah, he fallado Solo tenía que hacer bien una cosa Ahora sí ponte la ulti, hombre Vale Uf, hemos ganado Hemos ganado aunque he cometido errores yo Y ha cometido errores Shelly Pero bueno, igualmente Victoria es victoria Me gustaría mucho una partida En la que alguien le rompa los ojos a Homer Y poder quedarme yo encerradito, ¿sabes? Ahí en el medio Porque voy con Rosa, ¿sabes? No puedo romperlo Ni puedo hacer nada Tío, y me mata a mí Le ha tirado el autoataque de la ulti Y en lugar de darle al Edgar Me ha dado a mí Maldita Shelly A ver, dos cajas Vale, dos cajas me valen Vámonos Vale, la rosa esta Me mata, ¿eh? Bueno, he activado ulti por si acaso, ¿sabes? Aunque no sé si con la ulti sobrevivía o no Pero bueno Tienes velocidad ampliada, ¿eh? En el mapa Que no lo he dicho Pero, bueno Se ve en el... ¡Hostia! ¡No! ¡Hola, amigo! ¿Quieres jugar conmigo? ¡No! No lo rompas, bro ¡Bro, tío! Quería haber jugado contigo De hecho, mi plan era ponernos a dar vueltas ¿Me te has puesto tú a disparar como un loco? Vale Vamos a pillarnos las cajas estas Aquí son dos Y venga, tiramos para allá Aterriza antes el... ¡Uf! Mucha gente, ¿eh? Buah A ver He matado a mucha gente para estar con un hilo de vida ¿Sabes? Que estaba ahí en la esquina Lo que pasa es que había un bull En los arbustos, ¿sabes? Con siete cajas Que me daba mucho miedo Veamos A ver, mira En esta zona no había empezado nunca Abajo a la derecha Vamos a llevarnos la caja Y nos vamos para allá Saltito en trampolín Ahí hay un dynamite Saltito No, justo Vale, bien bull ahí rompiéndolo todo Tenemos que aguantar, ¿eh? Quedan seis vivos todavía No me mates No me mates, no me mates, no me mates Era el único Era el único que estaba haciendo algo ¿Sabes? En plan de Cambiarme de zona por lo menos Y atacar a alguien Porque estaba todo el mundo súper quieto El mundo Es un lugar lleno de camperos Ya lo sabéis Entonces hay que tener mucho ojo A ver Otra opción No sé si habrá gente que lo haga Seguro que sí Seguro que hay ratillas No, pero Si tú te quedas aquí esperando Simplemente A que se maten todos Claro, hay que esperar a que venga el humo Pero en cuanto empiece a venir el humo Entonces tú ya saltas Pero mira, ahora quedan diez Ahora quedan nueve Nosotros no hacemos nada, ¿eh? O sea, simplemente aquí Ahora quedan ocho A ver, el problema es que cuando lleguemos ahí Sí, vas a quedar en segunda posición Pero... Pero van a estar chetadísimos, ¿vale? Van a tener muchas cajas Ese bull, por ejemplo Va a estar muy, muy fuerte Bueno, yo voy a... Tengo que irme ya para allá Vale, apuramos un poquito más Ya está Venga, ahí se marchó Hostia, ¿qué ha hecho? Qué loco, chaval Esto es dos minikus La jugada que ha hecho O sea, que conste que esto es un campeón Hostia Venga, hasta luego Corre, 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 corre Corre, 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 corre Tío, ese de arriba iba mamadísimo Es que corre mucho, ¿sabes? Se movía muy rápido Vale, en esta partida Vamos directamente al centro, ¿vale? Encima no tenemos caja O sea, que no hay nada que justifique El que nos quedamos aquí esperando Pero si hubiera habido cajas Me daba igual A ver, estamos en la parte de la nariz, ¿no? ¿Cuál es la mejor zona para...? No... Tío, la Shelly esa... Me he metido en medio, dios Vale, vale, vale No he sacado nada de ahí Más que gastar mi ulti Pero bueno, por lo menos no hemos muerto Vale, volvemos, ¿eh? Gasto gadget Aquí no hay nadie Ahí sí Quedan tres ¿Dónde está el otro? Ahí está Guau, flipa Flipa, chaval A esta ni en 20 vidas la gano, tío Es una Shelly chetada de cajas Vale A ver, esta vez hemos sido de los primeros Hemos tenido algún que otro susto Porque se nos ha puesto Shelly así como muy cerca Esto es como cuando te... Te toca un tiburón, ¿sabes? Que dices, dios Podría haberme comido Pero no lo ha hecho Vale Vamos ahora a apurar Copiamos estas dos cajas Y nos vamos No sé si llego con todos los ataques cargados Sí Sí que llego, sí que llego Sí que llego Estamos bien, estamos bien, estamos bien Hostias Vale, este va a querer abrir aquí Pues igual, ¿no? Vale Nos toca venir Uf, chaval Vale Me he sentido un poco sucio Porque era campear Pero campear dando toda la vuelta A la boca de Homer, ¿eh? O sea, no es un campeón Normal y corriente Vale Esto me tengo que pirar Vale, los mato ¡Dios! Se mataba a todos, vale Solo nos queda el Dynamite Que está metido ahí dentro Vale, espérate un momento Que me cure Y vemos a ver cómo... Oh, ha salido, ha salido, ha salido Puede entrar en cualquier momento Esto para mí ¿Creéis que nos gana? A ver, en verdad debería ganarnos, ¿eh? Parece una tontería Pero es que ahí donde está Yo no le puedo pegar A ver A ver, ¿o sí? ¿Cómo le hacemos? Panita Dynamite A ver, vienen las nubes No sé qué está en el centro La verdad Ha roto el otro ojo, tío No, no el suyo Oh, se ha metido, ¿eh? Vale Gastado ¡Ah, que te mueres! ¡Que te mueres! ¡Ay, bueno! A ver, el mapa El mapa está guapo, ¿eh? O sea, hay que decir que generalmente No me suelen gustar mucho los mapas Que acaba votando la gente Porque son mapas que no tienen ciencia, ¿sabes? En plan de que, pues, sales Todo el mundo aparece en el mismo sitio Y es saber quién mata antes, ¿no? Y no tiene mucho sentido Pero este, por ejemplo, está guay Porque tienes la cara de Homer Simpson Pero también, luego, hay, pues, un cierto En plan de ver cómo juegas el mapa, ¿no? Porque veías allá el Dynamite Como que se había metido al centro y tal O sea, eso mola, yo creo Eso yo creo que está bastante, bastante guay Así que, así que nada Enhorabuena y felicidades por el mapa Ya os digo, es el mapa más raro de Soda Aunque he jugado en mucho tiempo Pero a la vez el más divertido Por mi parte nada más, señores, deja un like Si te ha gustado, comparte el vídeo Comenta y nos vemos ¡Chau, chau, chau!